El perdido rumbo no encuentro el timón y a mi corazón harto de dar tumbos Está saliendo algo parecido a un caparazón y mis sentimientos se están durmiendo Hay casco de mundos que no entiendo na' en sentido común ¿Dónde coño está? Aquí todo Dios quiere llevar la razón imponiendo su ley sin preguntar Ya no pisa, me encuentro cansado, ya no me estremeco ni con tus abrazos Y en este corazón confuso y bilotao no hay sitio para más arañazos Pero cuando más perdido estoy Y la confusión me empieza a torturar Encuentro tu sonrisa y me siento como la hierba al llover Pero cuando más podido estoy Y mis pensamientos me hacen naufragar Encuentro tu sonrisa y me siento como la hierba al llover Y te hastivo como la hierba al llover Y te hastivo como la hierba al llover Y te hastivo como la hierba al llover La desconfianza, la inseguridad, el maldito orgullo, la puta ansiedad Pequeñas mentiras que han envenenado el compromiso y la amistad Es una noticia de satisfacción, vaya mierda de comunicación El egoísmo y el silencio se han atrincherado Defendiendo ser de la comprensión He perdido el rumbo, no encuentro el timón y a mi corazón harto de dar tumbos Está saliendo algo parecido a un caparazón Y mis sentimientos se están muñendo Pero cuando más perdido estoy Y la confusión me empieza a torturar Encuentro tu sonrisa Y me siento como la hierba al llover Pero cuando más jodido estoy Y mis pensamientos me hacen naufragar Encuentro tu sonrisa Y me siento como la hierba al llover He perdido el rumbo, no encuentro el timón He perdido el rumbo, no encuentro el timón He perdido el rumbo, no encuentro el timón He perdido el rumbo, no encuentro el timón